Ahora si nos fue mal hija, lo mintimos, pues por las pichas protestas pues, ahora si nos metieron la verga hija, como, 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 no se que afecta a esas protestas, la gente no sale, no sale la gente hija, y nos fue, no la verga ¿A poco? De esos cuatro días, saben, nomás hoy se vendió la pura mesa hija, una mesita se vendió hoy, al que no creas hija, y normalmente en julio, es cuando nos va a vivir, pero esta vez no fue peor, afectó, no nomás a nosotros, a todos los que estaban adentro, todos se estaban quemando, que es un pichas